Ahora les traigo un mensaje Y tu mensaje de alegre que te prepara en el baño Para después de acertar Estás preparado y el día de hoy vas a gozar Como si estarás gozando en el planeta en el mundo Dice que todo es mentira Y tú se lamentarás Y si un grito aparezca Grandes sorpresas vendrán Y tú también te valió Y tú se lamentarás Ahora les traigo un mensaje Y tu mensaje de alegre que te prepara en el baño Para el encuentro con Dios Y tú te preparas Y el día de hoy vas a gozar Y tus hijos estarán gozando De los brazos en el mundo Dice que todo es mentira Y tú no te lamentarás Cuando mi hijo aparezca Grandes sorpresas vendrán Donde es que se va a ir Donde se lamentará Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina